Hola, me llamo Toni y estamos en la cervecería Silvenia... ...y esta es nuestra etapa para la feria de este año. Hola, soy David de la Cotelería Tropical Manaos... ...y esta es la propuesta que hemos hecho para la ruta de la etapa 2013. Hola, soy María de Chocolate. Os presento nuestra degustación de Capricho... ...con cobertura de chocolate cruciente.